Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría cinco años y él apenas una rama Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se negara Mi árbol brotó, mi infancia pasó Hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos de árbol y yo Con el correr de los años con los pantalones largos me llegó la adolescencia Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia Luego fue en tiempo de estudios con regresos a menudo pero con plena conciencia Que iniciaba un largo viaje solo de ida en pasaje y así Me ganó la ausencia mi árbol quedó Y el tiempo pasó Hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos de árbol y yo Tenemos recuerdos de árbol y yo Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo Parecía sonreírme como queriendo decirme Mira estoy lleno de nidos ese árbol que plantamos hace cuarenta y tantos años Siendo yo apenas un niño aquel que brotó Y el tiempo pasó Y el tiempo pasó Mitad de mi vida con él se quedó Hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos de árbol y yo Tenemos recuerdos de árbol y yo No crezca mi niño no crezca jamás Los grandes al mundo le hace mucho mal El hombre ambiciona cada día más Y pierde el camino por querer volar Vuele bajo porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Por correr el hombre no puede pensar Que ni el mismo sabe para donde va Siga siendo niño y en paz dormirá Sin guerras ni máquinas de calcular Vuele bajo porque abajo está la verdad A ver el coro por favor Esto es algo que no aprenden jamás Una vez más Vuele bajo para vuestros hijos Está la verdad Está la verdad Esto es algo que los hombres no son Bien fuerte Bien fuerte ahora Bien fuerte ahora No respetamos cuando el hombre canta Dios lo ama ¿Quién es más rico, Clinton o yo? Puede salir solo a caminar por Lima Puede salir solo a caminar por Lima Pero feliz Pero feliz ¿Con qué dinero compro a la madre Teresa? ¿Cuánto vale Jesús? Tu hijo Tu hijo El ir a comer con la abuela Mi madre Mi madre decía Soy tan pobre que ni siquiera tengo un patrón Se quejaba un hermano mío Cuando tuvimos siete años A la deriva de pueblo en pueblo Cruzando campos Un día se quejó un hermano y le dijo Todos tienen casa menos nosotros Y mi madre le dijo Ellos son pobres porque solo tienen una casa Nosotros somos ricos Porque el Señor nos dio un mundo para caminar Sigue andando Dios quiera que el hombre pudiera volver A ser niño un día para comprender Que está equivocado Si piensa encontrar Con una chequera la felicidad Ahí vamos Vuele bajo porque abajo Esto es algo que los hombres Ahí vamos Huele bajo porque abajo Esto es algo que... Bueno, un video para el amigo Jorge Quinteros Nos convocaron los muchachos que comen todos los viernes Ahí va, Gustavo volando en el teclado A ver dónde anda, ahí está, el monstruo Se lleva mal con la tecnología A ver Angélica, cuando te nombro Me vuelve a la memoria Un valle, pálida luna en la noche de abril De aquel pueblito de Córdoba Si un águila fue tu cariño, paloma Mi pobre alma temblando Mi corazón en tus barras sangró Y no le tuviste lástima Te olvidaré cuando en tu Córdoba tení Y tu clavel bajo los árboles robé mis brazos Fueron tus nidos, tu velo, la luz De la luna entre los álamos Mis brazos Fueron tus nidos, tu velo, la luz De la luna entre los álamos Tus párpados Recuerda Si por instantes Te vuelven Tus ojos mansos Recuerda Cuando en el cielo de pronto se ve Que nace y muere un relámpago Recuerda Cuando en el cielo de pronto se ve Que nace y muere un relámpago La sábana Que sobre el suelo Se tiende Cuando la escarcha No es blanca Como la tímida flor de tu piel Ni fría como tus lágrimas Te olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Y tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos Fueron tus nidos, tu velo, la luz De la luna entre los álamos Mis brazos Fueron tus nidos, tu velo, la luz De la luna entre los álamos Abrazos Abrazos los changos Un abrazo grande a Jorge Que La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...